Bueno, en realidad es el compromiso que tenemos desde siempre, desde militantes de los derechos humanos. Nuestro rol, ahora que nos toca desde la subsecretaría, hemos charlado y hemos comunicado sobre qué posición va a tener el municipio. Bueno, el mismo intendente nos ha dicho que el mensaje de él es que se continúe con el compromiso, la municipalidad va a tener una participación. Estamos en eso y por eso hoy, en esta convocatoria que nos hace el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, nos parece importante participar porque además es nuestra tarea coordinar con todos los organismos de derechos humanos. En base a eso tenemos una propuesta por parte del observatorio donde se va a estudiar, donde nosotros luego de esta reunión vamos a comunicar al intendente o a su secretario privado todas las actividades que se tienen programadas para ver en cuál de ellas puede participar y si no, nosotros por supuesto con nuestra línea desde la subsecretaría participaríamos. ¿Cómo ha sido este trabajo previo con las otras organizaciones civiles y sociales de nuestra ciudad? Bueno, en realidad nosotros creemos que se tiene que ampliar, desde el sector de los derechos humanos se tiene que ampliar, esto es una convocatoria abierta porque creemos y consideramos que los juicios, que el juicio a la perla es tanto o cuán importante como es el 24 de marzo para nosotros profundizar en que la sociedad toda de Río Cuarto conozca, esto es mediante talleres en las escuelas, en los barrios, en los vecinales, en donde se pueda, que se conozca lo que es los juicios a los genocidas y la importancia que tienen para nuestra historia y para que continúen por más allá del tiempo. Nosotros recordamos que la perla es el segundo juicio más importante del país por la cantidad de víctimas y también por la cantidad de acusados, pero lo principal que queremos establecer es que deben continuar, que todavía faltan desaparecidos y nos faltan a todos y esa va a ser la consigna de que todos vamos a la sentencia porque a todos nos faltan nuestros desaparecidos. ¿Y Río Cuarto va a poder vivir de cerca este juicio debido a que van a hacer una transmisión en vivo? Sí, en realidad es una propuesta que tiene el mismo observatorio, que nosotros obviamente estamos evaluando técnicamente, si se puede hacer, sabemos que se tienen que tener algunos permisos y autorizaciones del mismo tribunal, hoy nos hacía referencia a eso gente del observatorio por parte del Consejo Deliberante, nosotros estamos en tratativas de eso, técnicamente se ha facilitado el edificio o en los alrededores, nuestra propuesta ha sido llevada al mismo presidente del Consejo, se está evaluando, pero insisto, no depende solamente de aquí de Río Cuarto, la transmisión en vivo implica que tiene que haber ciertos permisos desde el mismo tribunal donde se está haciendo el juicio.